Hola, soy Lalo Mir, o Lalo Marulo, o Lalo.Mirlo. Un saludo para Radio Nacional, que cumple 80 años Radio Nacional. Bueno, siendo un radio aficionado y un radio fanático, les quiero dejar un saludo a toda la familia de Radio Nacional, que no solamente es la gente que trabaja, es la gente que escucha y es lo que genera. Dando la vuelta a la patria y cruzándola por todos lados. Feliz día, Radio Nacional, y nos estamos viendo.